Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Checking into the game for the Colton Owls, number 23, Darius Jones. Coming out, Cristos Veslavos. Dio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Fault holdout CLC is number one Tony Collins. There's first personal team third. El segundo número 23, Jairus Jones. Jairus Goldberg. Jairus Jones. Jairus Jones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! личán�a Sentido de la mesa paraX settings. ¡Gracias! quemora la Bauma la Bauma, fue igual. Punk hizo Saúl, sigue home. ¡V entreta de baliendo! ¡V entreta de bal 가지고! ¡A un acuerdo! ¡V entreta de bala! ¡V entreta, 37! ¡É un acuerdo! ¡V entreta de bala! ¡Cá- Campo! ¡J Coast Maura! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bien ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Está listo! ¡No, es un foul! Colba CLC, número 20 Giants, Chilvin. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Yes! ¡Sala, Sala, Sala! ¡Sala, Sala! ¡No más! ¡No más! ...es por el 7th issue de Bench Mode CLC ...o albuns de Fala, ...o albuns de la 5, Jordan Erving ... ha sido por el 7th issue de Bench Mode CLC 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 19, 20. ¡Gracias! 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 Saut of all my bookings number 24, Keith Sims. His 3rd personal foul team Keith. And line shooting 4, CLC number 1, Antonio Collins. He's got shooter. You can get on the line. Best one, butter from the head. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! I'm going in for the Alamos, number 12, down in the bed, checking out the first place of Los Alamos. Lawrence! 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 Yes! Tony Collins on the line. Lawrence! Let's go! I did it! Let's go! Let's go! Let's go! I did it! Let's go! Let's go! Yeah! Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Trent's such violation. ¡Gracias! 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 It's all called a CLC terfer de Therese Michael Fenko. First of all, speed six. Put it in the aisles. Get to the bus. At the live shooting for the hours. Número 20, Jalef Farrell. Número 20, Jalef Farrell. Número 20, Jalef Farrell. Número 21, Jalef Farrell. Número 21, Jalef Farrell. ¡Gracias! 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 It's all on CLC's number one… ¡Pret Kimberly Pauvet! This is fourth personal foul of Team 7. ¡Gracias, noか��os, Gerrius Jones, and Jordan Erving into the game. The terrified bell player, Barack Shapiro, and Tracy Villalobos. ¡Gracias! 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 Work the ball around! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Come on, Eli! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡There we go! Put the pressure on that. Yeah, let's go. Let him go. Let him go. Let him go. Yeah! Woo! Katoni. Katoni. Let's go, Blue!